hola hola mis amores y mis amoras como están el día de hoy ustedes que creen que les tengo una sorpresa ya sé que ya tenía mucho tiempo que no me veían ustedes por aquí he subido algunos vídeos algunos shorts pero en ninguno ustedes me han visto por ahí y saben cuál es la causa pues que he tenido muchísimas muchísimas cosas que hacer si las extraño las extraño y mucho pero que creen que andamos haciendo por aquí unos cambios pequeños muy pequeños aquí en nuestro hogar y pues eso nos ha llevado un poquito de tiempo aquí me ha robado un poquito de tiempo además de que pues como saben pues ya volvimos a las clases ya todo normal claro aún traemos por ahí la mascarilla o el cubrebocas y pues este vídeo lo hice por dos cosas o tres es primero que nada pues para decirles el motivo del cual andamos por aquí un poquito ausentes y algunos que son por algunos cambios y miren por aquí les voy a mostrar algunas compritas que estuve haciendo para la decoración de otoño esta es una de mis estaciones favoritas déjenme que les diga el otoño me encanta y aparte saben que que miren por allá van a ver ahorita un cambio vean no sé si ya lo notaron o si no por aquí también ustedes van a ver todo lo que tenemos por aquí para los cambios que estamos haciendo son unos cambios pequeños solamente voy a cambiar unas cosas del baño de aquí de nuestro hogar también como pudieron darse cuenta espero que si lo hayan notado ya realizamos hay un pequeño cambio en esa pared donde siempre tengo por ahí mi reloj ustedes como saben pues mi casa es una casa pequeñita de infonavit miren ahí se ve no sé si alcanzan a ver compramos ese es un como un papel es un papel tapiz está muy muy padre si a alguien de ustedes les gusta por aquí les voy a dejar el enlace en el primer comentario o en la cajita de descripción ese lo compramos por mercadolibre me imagino que también hay en amazon y pues vengan vamos que les tengo que contar otra cosa que me pone muy pero muy feliz pero ahorita les cuento voy a mostrarles lo que compré de decoración acompañe pues comenzamos con las compras mis chicas mis chicos miren por aquí tengo un caminito de mesa vamos a ver qué tal se ve en mi mesa tengo por ahí unas fundas para los cojines de aquí de nuestra sala y algunas cositas miren esa la estuve comprando si lo recuerdan yo subí un vídeo donde venían estaba mostrándoles lo que llegó de otoño en una tienda de walmart aquí en nuestra ciudad y miren por aquí les voy a mostrar esto miren estuve comprando estas calabacitas pues para hacer algunas decoraciones también estuve con también estuve comprando este paquetito se acuerdan de estos espantapájaros también lo compré compré esta también esta es un como una mantequillera pequeñita este también lo estuve comprando y esta calabaza miren ahorita pues tengo todo aquí porque apenas voy a comenzar amigos a decorar pero antes de decorar que creen miren todo lo que tenemos por acá amigas y amigos estas son algunas cosas que estuvimos comprando para cambiar voy a cambiar los muebles de ahí de miren del baño de nuestro baño sanitario este ya cambiamos las lámparas miren estas eran las que teníamos antes y ya las estamos cambiando por estas que son otras miren como ustedes saben pues mi casa es pequeñita entonces el techo de hecho no está muy alto y pues por ese motivo razón o circunstancia no podemos tener algunas lámparas que sean de esas que se cuelgan siempre tienen que ser como de este tipo plafón para que pues no nos estorben que queden muy colgantes y que nos estorben al momento de caminar por acá pues tenemos este otras lámparas miren esas las voy a poner en la cocina ese es un juego de tres lámparas y estuve comprando también que creen amigas una plancha de hecho ya jubile la otra y la puse aquí en esta caja para la vamos a donar amigos ya saben pues puede ser útil a otra persona aquí están los focos o lámparas que van las bombillas que van en en esta miren en esta lámpara y pues por acá tenemos algunas cosas que me llegaron del del amazon y unas herramientas que va a requerir mi esposo ya tenía de hecho de estas pero ya no funcionan y pues estuvimos comprando estas y miren ahora lo que les voy a mostrar esta parte amigos no sé si recuerdan cómo tenía antes por aquí les voy a dejar una fotito de cómo estaba antes este tapiz no lo teníamos era la pared normal solamente estaba pintada de gris no sé si ustedes lo recuerdan y pues esto es lo que estuvimos haciendo en estos días por aquí les voy a dejar un clip de cómo estaba antes y pues nos faltan algunos detallitos como este le vamos a pintar y esta miren esta era la barra el tono original de que tenía la casa pero yo la tapice y también como el día que pusimos este amigos este tapiz ese día pues nos llevamos como decimos aquí de corbata esta parte de aquí y pero pues ya ahí vamos amigas y amigos entonces con estos pequeños cambios apenas miren por allá se ve mi cocina un poquito tirada no tanto pero sí y por acá tengo las cosas que les mostré de decoración y pues qué creen amigos pues que les tengo una sorpresa les voy a contar lo que ha pasado a ver si no se me caen de acá amigos porque los tengo en la barra porque no encuentro mi soporte con esto de que ya tengo rato que no grabo amigos y por aquí miren estoy hablando por el micrófono a ver si se escucha bien a ver si no se escucha por ahí ya saben que a veces así se escucha pues bueno amigos les quiero comentar amigos y amigas que estoy pero muy muy contenta gracias que se quedaron a ver por aquí esta noticia gracias que se han quedado hasta esta parte del vídeo y la noticia que les quiero dar es la siguiente amigas y amigos a todos ustedes les quiero dar las gracias muchas pero muchas muchas gracias infinitamente gracias porque qué creen amigas y amigos que he llegado a los primeros mil al 1k a los primeros mil suscriptores que se requieren aquí en el youtube los primeros mil digo porque pues de llegar a los mil amigos cuesta y cuesta un poquito bueno no a todas las personas pero a mí sí me ha costado este gracias por todo el apoyo quiero darle las gracias especialmente a todos a todos ustedes a los que están conmigo desde un principio a los que se han ido sumando a los que vienen conmigo desde el otro canal de las recetas muchísimas gracias pero en esta ocasión también quiero agradecerle con todo mi corazón a mi queridísima amiga y madrina ahora de este primer 1k que es a nuestra amiga de blogs kenny rosas ella fue la que me dio el último empujoncito empujonzote amigos porque cuando yo la conocía bueno ya la conocía del otro canal este ella me 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 llevó en un en vivo amigos a este primeros mil suscriptores yo estaba por ahí como de me faltaban poquito más de 100 amigos y como en dos ocasiones o sea en dos días más o menos ella este me hizo favor de apoyarme claro recomendando este espacio a sus seguidores a las personas que van con ella a sus en vivos recibí muchísimo apoyo de ella igualmente de todos de todos ustedes amigos porque tan valioso es la persona que se toma el tiempo amigos la persona que le da clic a nuestros vídeos la que se suscribe así sea una todos todos para mí son muy valiosos en esta ocasión como les digo pues yo le quiero agradecer a ella quiero invitarlos a que vayan con ella si tú estás viendo este vídeo y tú tienes algún canal también yo te invito a que la sigas a que vayas a que te unas a esos en vivos que ella hace ella apoya muchísima gente tiene una manera tan peculiar amigos de motivarnos de impulsarnos a seguir para arriba seguir creciendo a seguir creciendo de verdad que ni muchísimas gracias no sé si vayas a ver este vídeo pero si es así te quiero agradecer con todo mi corazón agradezco a dios que nuestros caminos se cruzaron aunque te conozco desde mi otro canal aunque yo ya había estado en otros en vivos también apoyando y todo definitivamente se siente muy diferente se siente muy bonito cuando el apoyo es para nosotros este yo estoy muy agradecida con ella estoy muy agradecida también con todos ustedes que ven mis vídeos que le dan clic que se quedan hasta el final que los comparten para mí eso ya me apoyan me apoyan demasiado a todos a todos no quiero nombrar a uno o dejar de nombrar porque todos son especiales amigos pero también aquí voy a nombrar a mi amiga tay del canal tallideas ella muchas veces que yo he platicado con ella que le he dicho a ella y a mi amiga de alice home que les he dicho que pues hay no de verdad que cuesta cuesta trabajo y que de pronto pues uno se desmotiva y uno ya quiere tirar la toalla y ellas siempre siempre han estado ahí siempre me han motivado siempre me han dicho no adelante o sea hay que echarle ganas este que no me dé por vencida y pues aquí viene una parte muy bonita amigos es el que si ustedes saben o si no sabían pues bueno mi familia no sabía de este de este nuevo canal y pues ya les dije amigos fue tanta mi emoción porque yo llegué a esta meta un domingo entonces yo les yo venía de la iglesia y este yo no había estado conectada en el youtube yo me voy a la iglesia y todo y regreso y cuando llego y veo este me meto al youtube y veo amigos voy el número estos miles de verdad brinqué me dio tanta emoción y les dije ya llegué a los mil y pues ellos creían que en el otro amigos en el de las recetas y entonces les digo no es que les quería decir este hasta que yo llegara yo quería llegar a ambas metas tanto de las horas como de los amiguitos pero pues bueno llegué primero a esta de los amigos y este pues bueno les dije no grabé su reacción porque pues fue más mi emoción que no tuve tiempo de grabar pero estaban de verdad contentos un poquito sorprendidos y mi hija luego luego me dijo oye cómo se llama el canal con decirles que ni le pude decir porque dije pero ahorita que le voy a dar las gracias a mi amiga que me ayudó y me metí estaba allí en el en vivo y dándole gracias y gracias y gracias y no me canso de darle las gracias este a kenny entonces ya no les dije amigos y entonces han pasado los días hemos andado miren para arriba para abajo para un lado para otro con esto de las entradas a clases con esto que andamos haciendo de los proyectos que les estoy comentando con muchas cosas amigos que traemos ahorita por aquí este de trabajo de muchas cosas que nos están pasando que próximamente espero contarles este entonces ya no les pude decir a mi familia cuál es el canal entonces ellos todavía no saben ni cómo se llama el canal pero bueno ya muy pronto este espero voy a festejar amigos claro que sí espero hacer un en vivo muy pronto para festejar junto con ustedes el haber llegado a esta primera meta y el el estar tan agradecida con ustedes con dios porque pues yo siempre pongo todo en manos de dios y yo sé que el este pues claro que va a obrar amigos para que pronto llegue a la siguiente meta y para que un día no muy lejano amigos pueda llegar a la monetización de este nuestro canal esto es todo por ahora amigos espero verlos muy pero muy muy pronto en otro vídeo gracias 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 y nunca me voy a cansar de darles las gracias los quiero mucho y los veo muy pero muy muy pronto y si llegaste hasta esta parte del vídeo te agradezco infinitamente y no se los olvide dejarme su like suscribirse si no lo han hecho dejarme por ahí su comentario y igual también si gustan pueden compartir y este yo les agradezco mucho que tengan muy pero muy bonito día muy bonitas tardes muy bonitas noches a la hora que ustedes estén viendo este vídeo es tan bonito a veces ver como toda esta estas redes todas las plataformas de pronto nos conectan con tantas personas no nada más de nuestros países sino de otros países así que si tú también eres de otro país te mando muchos abrazos muchas bendiciones y ya sabes nos vemos y los veo en la próxima cuídense mucho los quiero mucho chau chau chau